Es lo que hay En mi mente tantas cosas Unas miro muy culeras y otras muy hermosas El recuerdo del pasado me destroza Tal vez ya no viva para tener una esposa O en un carro, un chingo de kilos de mota Que saben que hoy en día ya rebotan Mi vida está perdida y no la encuentro Cuantas veces no le hice caso al maestro Y muestro, oh, exagero Pero sé muy bien que no me muero Como cancerbero soy primero Soy el mero mero Y le juro por lo que quiera yo no soy montonero Soy el dere en persona cuando le meto el perfecto Y sabe donde quiera yo me robo tu respeto Como Robin Hood le meto todo el food Y tú te cometo, da mi salchicha food Y no puede contra mí Me graba eso un nerd Tanto wey que habla y solamente puro poser Que critica y que son puro hate Sabes que no puedes contra mí Ya wey, porque estoy loco Soy de barrio y la vivo como rey Porque sabes, hoy en día yo voy marcando mi ley Voy caminando en un tren diferente Donde ya muy bien me di cuenta Soy delincuente y las cosas te lo juro que ya se dicen de frente Como yo le diré a chapetes que son impotentes Que no pueden tumbármela al aire y que se arden porque me tira el pedo su jaína Pero aguántense, aguántense la amarilla porque soy el mejor rapper de la tierra Acá chanilla y brillan mis ojos por Cristina Por Cristina, que me gusta y la quiero tener toda mi vida Me deja sin saliva en paso de la rutina Y solo siento como mis pulmones se terminan y lo revivo Del maldito cementerio La vida es un juego y el hip hop lo tomo en serio Tranquil, como diría el raster Y es normal que con mis bombas de rap yo los aplaste Y que desastre, vi la estructura de tu letra Y me pareció sin locura Con rima muy concreta, muy directa No me pareció tan perfecta Pero la perfección no existe Si hablamos de mi libreta, neta Y la cometa, abuela, vuelo la peseta Porque sé muy bien que yo te voy a dar en la maceta, neta Porque sabe que va a bajarme la bragueta Y luego va a chuparme para que me de una puñeta Y venirme en su cara, mejor aguante la para Voy a dejar cosas claras, conmigo no se comparan Y bueno, estaba para toda mi banda Soy rolando hits, pero siempre se me encarna Y tranquilo, un saludo a todo Rosarito Y tanto güey que tira mierda, la verdad me vale pito No lo necesito, sé lo que yo pico Pues luego tira mierda hasta lo que yo publico Y bueno, sabe contigo, yo no insisto No te agüites carnal, a tu jaina le aplico el visto y no contesto Sé muy bien que yo lo muestro en la calle Soy alumno y en la escuela soy maestro Y me salí de ella, miro las estrellas Y le sigo tomando tranquilo a la botella Y bien bella, ella me cuesta Pero la placa se agüita porque no me arresta Y se molesta, este ya se presta No se suma, solo te resta Y solo sé que el diablo ahorita ya me manifiesta Y mis ojos, neta ya, yo no me espanto Si caigo por chingón, pues por más chingón me levanto Y no hay pendejo que tire a este Porque pienso sonar por México Cueste lo que me cueste Que ya sueno en Zacatecas En San Luis Potosí Y espero sonar más por todo el país Que Puebla, Calla, que también en Nayarit Y a todos los cómitos Que también le fuman la wit Que a Mexicali, que a la Ensenada Rosarito, yo pregón A todo el puto vato que se la tira Del locochón, piratón Sin razón, que le fuma ya en blón Y que como yo cambia de novia Como cambia de calzón La traición, a quien los compas no es recibida Pues te estás haciendo un error en tu life Y hoy en día tu victoria se encuentra muy perseguida Pues la derrota, la f*** Que ahorita pa' ti hay Y van a patearme Creo eso es lo que quieren Pero van a mamarme Enfrente de sus mujeres y de Pérez La placere, sé muy bien lo que ella quiere Soy Ferrari en el 2000 Te juro que no me detienen Cómanse mi pene Sabes que le duele Y hoy en día también me gusta ya la blanca nieve Si la pastilla en el curo Ya son como las seis Y no hay pedo, aquí andamos Estouner, yo aquí en el face Coqueteando con las cañas de las putas Seis es uno Dicen que los de Tigua somos Números uno Que les damos bien duro Que por su bonito culo Pues ponemos a tres viejas Y a las tres me las ella culo En su puta cola Sé muy bien que te controlas Que lo he visto, unerte lo juro Que no ocupamos pistola Y a cuatro verde está toda la flota Y sé muy bien Hace rato corrimos ya la cota Y no se fue Regreso creo que ya le gustó Y el trip que ya me dio Creo que me asustó Porque no estoy durmiendo Y la verdad no entiendo Como tal vez la droga me está elevando al infierno Y soy como quiero Y soy con mis ojos bien locote Y soy el mejor rapero Puede que si no piense lo mismo Yo te azote Y una R2 Me gustan las pingas Soy Giovanni dos andos Culeando Me abre linda Y es mejor que a los contrarios Contra mi ya se rindan Pues este loco Con un pinche tequilazo Brinda Daddy shop Es donde yo trabajo No me re blajo Y solo con mis homies Me la paso En el relajo La cuajo Pregunta Sé que ya la insulta Y luego los culos Me quieren sacar la punta Pero punta De mi pene Es la que me sacan Es la que me sacan Yo soy la calaca Esa que llega y te atrapa Y hay tanto pendejo Que quiere solo borrarme del mapa Y no creo que pueda Pues ya Así se queda Y su jaina Me la culía Y se quedó A la mierda Me pasó algo Aquí en la garganta Dile a tu jaina Que no me chigue Que ya no me mande cartas Porque la neta Yo no soy chapulín Pero en tu cuento Que te dijo Yo ya fui su fin Mira pendejo Solo parece Tontín Cri Quiere brillar Pero la neta No le es el paro Ni el blin blin Ni a mi No me opaca Ni el sol Con mi compa Siempre fuera de control Las jainas con las que me la paso Del table Dicen que su portería Siempre yo clavo el gol Y me la paso en el torito En blanco y negro Y miren nomás como yo Se hizo el encuentro Como hay viejas Que se apendejan Que me aconsejan Que me aman Que regresan Como gota No me dejan Me apendejan Más loco De lo que ya estaba Y solo me gustó A ver como ahorita Me cromaban Tanto wey Que antes me apoyaba Y hoy en día me atira Y por dentro se mueren Y yo sé que ya me admiran Coahuila Están Allá todas sus terapias Porque cada jaina Siempre viene Y tira su labia La piosa Tengo rima Ya muy peligrosa Y sé muy bien Que a mi los placas No me ponen esporta Corro Porque del mapa Yo los borro Y en tu cara Cago si un día Tengo chorro Palabras de mi boca Sé muy bien Que yo la ahorro Pide mayday Wey hate Porque sabes Que yo soy tu socorro Soy el socorro Que te invade Es el club de Friar Es el squad Sovner Me graba locos De la calle Así estamos de feliz Con Cristina Y con un poquito De quit Wacha 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 Es Rolando Hits ¡Gracias!